Buenas noches, profesor. De igual forma a todos nuestros compañeros presentes, el día de hoy vamos a hablarles sobre nuestro trabajo grupal, el cual consiste en un caso empresarial en donde el objetivo de este trabajo es exponer todos los análisis que hemos logrado a través de este caso que nosotros mismos hemos formado en relación a la empresa que hemos escogido. La empresa a realizar este trabajo es Win Empresa, SAC. Bien, compañera, si puedes dar, gracias. Bueno, en este apartado tenemos lo que serían los integrantes del grupo en donde todos hemos participado activamente para esta resolución. Bien, antes de nada hay que empezar a hablar sobre la empresa que hemos escogido, el cual es Win Empresa como mencioné anteriormente. Win Empresa es una compañía peruana de telecomunicaciones y tecnologías de la información que cuenta con alrededor de 21 años de experiencia en el mercado. Esta empresa ofrece servicios de conectividad, servicios en la nube, servicios de data center y sobre todo servicios de ciberseguridad y actualmente cuenta con aproximadamente 4.000 clientes en diversos sectores. Bien, hemos identificado la misión, visión y los valores de la empresa. En este caso tenemos la misión que es brindar soluciones de telecomunicaciones de alta tecnología y calidad contribuyendo al crecimiento y desarrollo del país. Bien, y en su visión de Win Empresas es ser el socio estratégico más confiable y valioso en telecomunicaciones e internet para el sector del país. Bien, a esto hemos llegado a la conclusión de que Win Empresas se proyecta como una compañía comprometida con la innovación y el desarrollo tecnológico posicionándose como un aliado esencial. Bien, bueno, los pilares que definen a Win Empresas, es decir, los valores, serían la honestidad, el compromiso, la pasión y la actitud del profesionalismo, lo cual es guiado base a su misión para destacar en el mercado y seguir contribuyendo con el desarrollo del país. Bien, ahora le voy a dar pase a mi compañero para que siga con la exposición. Gracias, Cristian. Bueno, en este caso vamos a continuar con análisis de la situación del entorno. Bueno, en este caso, bueno, este análisis fue hecho propio por la empresa y, bueno, lo estamos compartiendo como un dato previo al análisis que vamos a realizar en este trabajo, ¿no? Bueno, ahí tenemos lo que es el enfoque a partir del área de recursos humanos, que, bueno, en este caso Win Empresas cuenta con una infraestructura tecnológica avanzada e innovadora, ¿no? Que permite ofrecer servicios y sistemas de alta calidad, ¿no? Que, bueno, permite a sus colaboradores tener un trato directo con sus clientes, ¿no? Este enfoque tecnológico asegura que los procesos sean eficientes, ¿no? Y que la atención y la venta de productos mantenga estándares altos. Bueno, y luego tenemos el otro lado que emplearon, que era el área de operaciones, donde Win Empresas ofrece una gama amplia de servicios tecnológicos, ¿no? En alta demanda. Y, bueno, y se encuentra siempre en búsqueda de investigación para atraer nuevas tecnologías, ¿no? Con lo cual la empresa muestra su compromiso en la exploración de nuevos campos en el creciente mercado de la ciberseguridad, en este caso, ¿no? En Perú. Luego tenemos el área de dirección, ¿no? Donde los directivos de Win Empresas quieren implementar sistemas que optimicen la atención al cliente y el rendimiento de la empresa, ¿no? Con el liderazgo en su cultura corporativa, que está basada, como mencionó mi compañero, en valores como la transparencia y la responsabilidad, esperan desarrollar estrategias efectivas, ¿no? Para mitigar riesgos, tales como la diversificación de proveedores y la implementación de planes, ¿no? Para afrontar posibles crisis económicas, ¿no? Como la inflación. Y luego tenemos el otro punto, que es el área comercial. En este caso, Win Empresas que se encargan, ¿no? De las ventas y el soporte de los clientes, y además de la creación de alianzas estratégicas, ¿no? Y la gestión de las relaciones, ¿no? Con sus proveedores. Ellos esperan implementar, bueno, estas estrategias diseñadas para captar y fidelizar a los clientes, ¿no? Garantizando la satisfacción con los productos y servicios que hoy ellos ofrecen. Asimismo, ¿no? La empresa que enfrenta, si bien una dura competencia en el mercado, especialmente en los sectores de ciberseguridad, pero ellos se continúan destacando por su capacidad de innovación y la adaptación a las demandas del mercado, ¿no? Bueno, ahora sí le doy el pase a mi siguiente compañero para que siga la presentación. Buenas noches. Continuando con la exposición, vamos a definir la problemática de la empresa. Se ha observado que Win Empresas opera en un entorno altamente competitivo que está en rápida y constante evolución tecnológica. Lo que uno de sus principales desafíos sería adaptarse continuamente a las innovaciones que se presenten constantemente en el mercado y asegurarse de que sus empleados estén capacitados para manejar dichos cambios de manera más eficiente. Ahora le doy el pase a mi compañero en la siguiente exposición. Continuamos con la diagnóstica de la situación, análisis externo y externo, interno. Acá tenemos externos, oportunidades y amenazas. En oportunidades, creciente demanda de digitalización, innovación, tecnología constante, exploración de sectores crecientes de ciberseguridad en el mercado. En amenazas, situación de productos o servicios más económicos, rivalidad entre competidores que ofrecen servicios similares, cambios en la expectativa del cliente. En fortalezas, que es la parte interna, tenemos amplia experiencia y posicionamiento en el mercado. La infraestructura es sólida que permite ofrecer un servicio de calidad, certificaciones internacionales, debilidades, dependencia de proveedores de tecnología, competencia intensa, sensibilidad a fluctuaciones económicas. En estrategias FO, tenemos aprovechamiento de la demanda de digitalización y ciberseguridad para obtener nuevos clientes potenciales, potenciar la infraestructura para expansión de sus servicios y calidad de trabajos. Estrategia FO, innovación constante de productos y servicios para mitigar la rivalidad, adaptación de las nuevas expectativas y demandas del cliente mediante el respaldo de sus certificaciones en infraestructura sólida. Estrategia FO, reducción de dependencia de proveedores mediante el aprovechamiento de innovación de tecnología, expansión de servicios ante la demanda digital para generar más valor y variedad ante los clientes. Estrategia FO, WIND debe mantener contactos con diversos proveedores en caso de que la demanda del cliente cambia radical o el proveedor no genere disponibilidad. WIND deberá desarrollar planes o servicios de contingencia económica para no perder clientes potenciales. Siguiente diapositiva, por favor. Objetivos estratégicos. Continuamos con los objetivos estratégicos. Incrementar las ganancias por servicios y proyectar en el año 2025 un 65% más respecto al año anterior. Aumentar el portafolio de clientes de empresas medianas y licitaciones un 20% para finales de junio del 2025, presente en el siguiente año. Evaluar bimestralmente el rendimiento y capacidad de los colaboradores. Siguiente diapositiva y le doy paso a mi compañero. Continuando con la exposición, tenemos características de la estructura. Bueno, la estructura de una empresa exacta es híbrida. Bueno, es híbrida debido a que la dirección general cuenta con reportes en líneas y unidades de apoyo. Por un lado, cuenta con departamentos de estado como finanzas, TI y comercial, que optimizan la eficiencia y la especialización. Por otro lado, en la gerencia de operaciones, cloud y servicios se integran equipos diferenciarios para trabajar en proyectos específicos, lo que fomenta la colaboración interdepartamental. Y bueno, el tipo de configuración, la configuración orientada es una estructura híbrida que permite la especialización y la colaboración entre áreas para proyectos y elementos divisionales. Bueno, que estos permiten la colaboración entre diferentes áreas para proyectos específicos. Esta flexibilidad permite a la empresa adaptarse a las dinámicas del mercado tecnológico y a las necesidades de sus clientes. Se recomienda un sistema de gestión por proyectos como mecanismo de coordinación, lo que promueve la integración de conocimientos y habilidades entre departamentos en la ejecución de proyectos tecnológicos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, acá tenemos el organigrama de la empresa, en la cual tenemos la gerencia general, bueno, en la cual está la gerencia de finanzas, gerencia de gestión humana, gerencia de operaciones, cloud y servicios, gerencias de TI, gerencia de asistencia técnica, gerencia comercial y gerencia de planificación de construcción de planta externa. En la gerencia de finanzas tenemos el área de contabilidad y tesorería. En la gestión, en la gerencia de gestión humana tenemos el retentamiento y selección, desarrollo, bienestar y compensación y beneficios. En la gerencia de operaciones, cloud y servicios tenemos el departamento de ciberseguridad, departamento de servicios, cloud, departamento de proyectos, departamento de implementaciones y departamento de negocios, cloud y data center. Bueno, gerencia TI. En la gerencia TI tenemos el departamento de ingeniería, departamento de desarrollo TI, departamentos de base de datos y departamento de proceso. Gerencia de asistencia técnica. Bueno, aquí tenemos el departamento de service manager, departamento de gestión de servicios y departamento de etapa. En la gerencia comercial tenemos el departamento de cuantos y servicios, departamento de ventas, departamento de marketing y departamento de experiencia de cliente. Y en la gerencia de planificación y construcción de planta externa, tenemos el departamento de diseño, departamento de planificación de red y el departamento de text. Eso sería todo. Siguiente, positiva, por favor. Claro. Bueno, comenzando por el diseño organizacional, Wynn cuenta con una estructura clara y bien definida. Esta estructura fomenta la colaboración eficiente entre las diferentes áreas de la empresa, lo que resulta en una mejora significativa en la calidad del servicio y en la competitividad. Gracias a esta organización interna, Wynn puede adaptarse rápidamente a los cambios al mercado y a mantenerse al frente en un entorno altamente competitivo. En cuanto al análisis interno de la empresa, es consciente de sus fortalezas. Uno de sus principales activos es su infraestructura sólida y un equipo altamente capacitado. Este conocimiento interno permite a Wynn enfocar sus esfuerzos en optimizar sus procesos y en la formación continua de su personal. Al invertir en estos aspectos, la empresa asegura un rendimiento óptimo, lo que respalda su crecimiento y mejora su posición en el mercado. Ahora bien, hablemos de los objetivos de la empresa. Wynn tiene metas muy claras, lo que le da una dirección específica para sus esfuerzos. Un ejemplo de ello es su objetivo de incrementar los ingresos en un 65% para el año 2025. Este propósito, aunque sea ambicioso, es alcanzable y refleja una visión estratégica orientada hacia el futuro. Además, la meta de atraer a más clientes demuestra un enfoque en el mercado que permitirá a la empresa expandir su participación y fortalecer su competitividad. Bueno, finalmente, destacando las estrategias efectivas que Wynn ha desarrollado para enfrentar los desafíos de su entorno, entre estas estrategias se encuentra la diversificación de proveedores, lo cual les ha permitido reducir riesgos y mejorar la flexibilidad de sus cadenas de suministro. Además, la empresa está explorando nuevas áreas de negocio, una táctica que potenciará su expansión y también le va a permitir aprovechar nuevas oportunidades dentro del mercado. Este enfoque proactivo garantice que Wynn esté lista para responder a los cambios y amenazas del entorno competitivo. ¡Gracias!